Hola, mi nombre es Carla Alarcón y estas son las noticias destacadas del día en el EPTV esencial. Para comenzar, Asociación de Cable Aéreo Manizales dejará de percibir hasta 1.800 millones de pesos tras perder el contrato con Metro Cali. Metro Cali confirmó en un comunicado que operará directamente el Mío Cable, tarea que desempeñó por siete años la Asociación Cable Aéreo de Manizales y que le representó utilidades entre 1.500 y 1.800 millones de pesos al año, de acuerdo con su gerente, Juan Pablo Ángel Gaviria. Según el funcionario, la operación en Cali significaba cerca del 40% de las utilidades integrales de la asociación. Decomisan animales en condiciones lamentables en la vereda Mateguadua de Manizales. Gracias a las denuncias ciudadanas en la vereda Mateguadua, la Policía de Manizales recuperó 15 perros y cuatro gallinas en malas condiciones de higiene y sin alimento. Se desconoce si los robaron o si se trataría de un criadero clandestino. Alcalde de Manizales reporta que la feria dejó 745 millones de ganancias. Camilo Naranjo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo, entidad organizadora de la Feria de Manizales, dijo que fueron 337 eventos entre deportivos, culturales y patrimoniales, destacando aforos de la Plaza de Bolívar, donde en promedio diario acudieron 12.000 personas a los conciertos gratis. Por su parte, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, manifestó que en esta feria no hubo ningún homicidio, contrario a la del 2022, en la que sí hubo un caso de asesinato. El promedio de ocupación hotelera en la ciudad fue del 90% y la reactivación del comercio en un 84%. La derrama económica durante la feria es de 357 millones de pesos, dio utilidades para el municipio por 745 millones de pesos. Dos campeones mundiales de caldas están nominados al programa Altius del Comité Olímpico Colombiano. Ingrid Segura, la doble campeona del mundo y múltiple medallista internacional en pesas, y el patinador Pablo Felipe Marín, doble medallista de oro en los World Skate Games, están nominados en el programa Altius del Comité Olímpico Colombiano. Los premios Altius se realizarán en el Gran Auditorio de Compensar en Bogotá el próximo miércoles con la presencia de las principales figuras del deporte nacional y en medio de medallistas olímpicos y campeones mundiales. Se reconocerá el esfuerzo de los más jóvenes. El Diablo del Carnaval de Río Sucio volverá con su fiesta hasta dentro de dos años. El Carnaval de Río Sucio terminó ayer, después de seis días de fiesta, con la quema del Diablo en la Plaza de la Candelaria. Este ritual no significa que Su Majestad muera, sino que ha concluido su reinado. Ahora, el pueblo del Ingrumá deberá esperar dos años para enlartecerlo como símbolo de fiesta y de unión. Las actividades preliminares de Miss Universo, que se realiza en Nueva Orleans, Estados Unidos, comenzaron esta semana. Ayer, por ejemplo, fue el desfile de trajes típicos. La señorita Colombia, la quindiana María Fernanda Aristizábal, se presentó con una pieza única diseñada por Randy Severiche e inspirada en los atardeceres del eje cafetero. Muestran la belleza de una puesta de sol acompañada del aroma café. También el traje representa una ave fénix, debido a su proceso para llegar a representar a Colombia en este certamen mundial. La ceremonia de elección y coronación será este sábado. Gracias. 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 Gracias.